De cara a la ida de los cuartos de final del Guardianes 2020, América lanzó el primer dardo envenenado a Chivas para ponerle sabor al Clásico Nacional. Así que luego de que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, autorizara que el Estadio Acron podrá operar con el 15% de su capacidad en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, las águilas invitaron a los rojiblancos a quedarse en casa para no sufrir un doloroso descalabro como en la temporada 1994-1995. Cabe recordar que en aquella campaña el Clásico Nacional se disputó en la jornada 11, donde las águilas se impusieron 3-4 al rebaño, por lo que América tal parece que se adelantó a los pronósticos y le mandó una cordial invitación a Chivas para no llevarse un trago amargo en la liguilla del Guardianes 2020.